Estimada comunidad universitaria, durante el mes de septiembre avanzamos con importantes temas para el fortalecimiento de la institución. Realizamos esfuerzos para garantizar la continuidad de operaciones de la institución de cara a la realidad presupuestaria del 2023. Fortalecimos el vínculo en materia de innovación y desarrollo con el sector productivo y organizamos espacios de reflexión en temas de realidad nacional e internacional, como las migraciones, en un difícil contexto que requiere abordar este tema desde una perspectiva de derechos humanos. A continuación, les presentamos los principales temas del mes de septiembre. Mediante un proceso participativo y coordinado, la Administración formuló y presentó al Consejo Universitario un presupuesto total por más de 340 mil 200 millones de colones para el año 2023, el cual fue aprobado en tiempo por este órgano colegial. A pesar del aumento del 1% en el FES, este presupuesto garantiza el logro de los objetivos de la UCR en sus actividades sustantivas, docencia, investigación y acción social, asegura el mantenimiento de los compromisos salariales para todo el personal e incorpora en calidad de consolidación 78.5 tiempos administrativos y docentes, lo cual tendrá un impacto significativo en la reducción del interinazgo universitario. Además, destacan como logros importantes el crecimiento en la partida de becas estudiantiles por más de 500 millones de colones con respecto a este año, un aumento del 9.1% para la renovación de equipo científico y tecnológico con recursos del FES y un crecimiento en la asignación de recursos al programa de regionalización superior incluso al porcentaje de aumento del FES. Se honrarán los compromisos crediticios asociados al fideicomiso UCR-BCR, se asignarán más de 100 millones de colones en recursos frescos para estimular iniciativas de innovación y emprendimiento y se ejecutarán nuevos proyectos de infraestructura por más de 5.600 millones de colones. La propuesta de ejercicio presupuestario que actualmente se encuentra en estudio por parte de la Contraloría General de la República, se ajusta responsablemente al precepto legal de la regla fiscal, tal cual ha sucedido en los últimos tres años. Del 26 al 30 de septiembre se realizó en la Universidad de Costa Rica la Semana de la Persona Migrante, un espacio para promover el ejercicio de los derechos humanos y culturales de esta población. Nuestro país, una república reconocida constitucionalmente como multiétnica y pluricultural, ha estado marcada históricamente por numerosos flujos migratorios que han enriquecido a la sociedad costarricense. Durante la Semana de la Persona Migrante hubo conversatorios, charlas, cineforos, ferias de emprendimiento y en general espacios de intercambio de experiencias y saberes para sensibilizar sobre la problemática de las personas migrantes y visibilizar los aportes que la Academia realiza en apoyo a dicha población. La Semana de la Persona Migrante fue organizada de manera conjunta por la Vicerrectoría de Acción Social y las escuelas Estudios Generales, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Psicología, así como el Instituto de Investigaciones Sociales, la OAICE y la FEUR. Con el fin de desarrollar iniciativas conjuntas, la Universidad de Costa Rica firmó un convenio de cooperación con la Cámara de Industrias de Costa Rica. Esta acción se enmarca en una serie de esfuerzos emprendidos por la Administración para fortalecer el vínculo de la investigación con los sectores externos a la institución, entre ellos el sector productivo. Así, la Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo para el Desarrollo se fortalece como un actor clave en la institución para complementar la investigación con el que hacer práctico de las industrias en Costa Rica. La Universidad de Costa Rica continúa al servicio del país.